no sé si pueden ver ahí en el vídeo pero está nevando ya mi gente y la temperatura está como a 33 grados bueno y aquí mi gente llegó el intake del jeep estoy tratando de grabarle pero de verdad que el frío está intenso hoy estos son unas leds que mandé a buscar para ponerlas por aquí debajo para darle un poco de luz al jeep adentro entonces vamos a lo que vinimos vamos a ver si voy a tratar de grabarle todo pero vamos a ver porque de verdad que el frío está medio molestoso ya aquí tenemos la caja el tubo como lo pueden ver ahí todo el intake la goma esto es un cajoncito que trae para ponerle el filtro y queda queda sellado está como encima por aquí por la orilla y como cierra el bonete queda sellado el filtro y vamos a montarlo rapidito que el frío me está afectando ya mi gente vamos a hacer quitar esto bueno y tuve que parar el vídeo un momento porque este plug de aquí el sensor no lo voy a quitar así que no vamos a continuar ahora ahí están mi gente, fuera pero esta manga la vamos a necesitar para ponerle el intake ahí tenemos ya el filtro afuera miren todo el espacio ahora que tengo ahora solamente es montar el tubo aquí conectar los sensores y lo más difícil es montar la caja del filtro que va aquí entonces ya soltamos los cables del winche, esta gomita va aquí, ahí puesta, va a pasar esta pieza por aquí y después acomodarla con esta parte y así va quedando mi gente pero al parecer faltó un tornillo mi gente que va aquí voy a intentar buscar en la caja a ver todo lo que tenemos estos dos es para aguantar el intake y este es para aguantar la caja esa en el inner fender no tenemos más nada aquí ese es el filtro aquí está la caja que vino de hecho vino media machuca no tenemos nada un tornillo, un sticker así es que se supone que quede así lo que hice fue quité uno de aquí lo puse acá entonces lo que voy a hacer es dejarlo ahí tranquilo y cuando pueda compro un tornillo y se lo pongo porque no quiero barrenarlo ni hacer nada que se vea feo se aguanta bien así ahora sacar ese tornillo poner esa parte ahí y acá hay que barrenarlo porque trae su tornillo miren tornillo este tornillo con esta tuerca así que vamos a poner el tubo para ver cómo queda esto acomodado acá y después hacemos el agujerito aquí y 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 ahí lo tenemos finalmente terminado así queda por la parte de adentro se ve bien, bien bonito y sin ningún tipo de problema para montarlo así que mi gente espero les haya gustado este video no olviden suscribirse, darle like comentar y nada nos vemos en el próximo video se fue chau chau